Días 21 a día 23 de la mañana, el mes de mayo, se atendieron 21 servicios, de los cuales 5 son de relevancia, atendiendo en el barrio El Cóndor, dando a los primeros dosis y trasladando al Hospital Nacional de Jutiapa a la señora Genara Cruz, de 48 años, quien fue atropellada por un vehículo de características desconocidas. También en el barrio El Centro, bomberos voluntarios auxilian al joven José Alberto Díaz Barahona, de 7 años, quien se conducía en motocicleta, perdiendo el control de esta, provocándose lesiones. El día 22, se produjo un incendio en una motocicleta M190CSV, en el cual, aparentemente por un cortocircuito, bomberos voluntarios sofocan este incendio en una motocicleta, quedando relacionada en su totalidad. El día 23 de mayo, en horas temprano, se atendió al señor César Augusto Najarro, de 38 años, quien fue atropellado por un vehículo desconocido. Fue atendido y trasladado por bomberos voluntarios a la emergencia del Hospital Nacional de esta ciudad. En el barrio El Centro, a eso de las 7.45 horas, se produjo una fuga de gas en el interior de una cafetería, ubicada enfrente a los tribunales de justicia, por lo cual, bomberos voluntarios se hacen presentes para poder controlar esta fuga de gas y utilizándolo a los cargados de los clientes de gas. En este caso, siempre se le hace la recomendación a las personas que sean confiables a la hora de tener sus distribuidores de gas, que ellos sean los que hagan la instalación para evitar este tipo de incidentes y que pueda provocar un incidente de una manitura. Gracias por ver el video.